Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Tuyo, oh Jehová Yo necesito un toque tuyo, yo necesito una experiencia. Quiero que arranques mi orgullo, que me cobije tu presencia. Yo necesito un toque tuyo, yo necesito una experiencia. Quiero que arranques mi orgullo, que me cobije tu presencia. Quiero que arranques mi orgullo, que me cobije tu presencia. Quiero sentirme muy seguro y adorarte sin reserva, Señor Jesús. Hoy con mi voz rindo tributo, rindo la gloria a tu existencia. Se escucha un fuerte murmullo, que me cobije tu presencia. Hoy con mi voz rindo tributo, rindo la gloria a tu existencia. Se escucha un fuerte murmullo, porque exaltamos tu presencia. Yo necesito un toque tuyo, tu presencia. Yo necesito un toque tuyo, es necesario una evidencia. Quiero sentirme muy seguro y adorarte sin reserva. Yo necesito un toque tuyo, es necesario una evidencia. Quiero sentirme muy seguro y adorarte sin reserva, Señor Jesús. Quiero sentirme muy seguro y adorarte sin reserva. Gracias por ver el video